de esta tierra, especialmente por ver toda la historia que nace de ella. Tierra de poetas, litoral de los poetas más destacados que han recorrido el mundo. También todo ese legado que ellos nos dejaron. Y hoy, viviendo esta tradición, porque en la celebración de los 106 años del Tabo, no podía estar ausente la tradición chilena, el folclor de Chile. En esta celebración, hace poquitos días, vivimos la celebración del Día Mundial del Folclor. En Santiago, yo ya estamos aquí en el Tabo, me siento privilegiada por poder ser animadora de estos eventos tan lindos. La verdad que es un honor para mí y nuevamente agradezco al señor alcalde el permitirme estar en este lugar, en esta gran celebración. Ya lo dijo el señor alcalde, mañana continúa la fiesta, especialmente para los adultos mayores. Desde las 18 horas vamos a estar viviendo un lindo encuentro allí en el Polideportivo, acá mismo en este lugar, pero en el Polideportivo. Y el día sábado, bueno, se tira la casa por la ventana, porque va a estar Noches de Brujas aquí con todos esos ritmos espectaculares para que bailen, para que lo pasen, sensacional. Un buen término de fiesta y va a estar todo el talento y esa voz preciosa y el carisma de María José Quintanilla. Y en el humor va a estar allí Tony Sbell, este gran humorista nacional, va a estar con nosotros. Así es que vamos a compartir una gran celebración y nosotros estamos preparando este escenario para recibir a nuestros siguientes invitados. La verdad, de lujo, toda la parrilla de artistas que tenemos en esta gran celebración en este 2017. A breves horas, ¿verdad? A poquitas horas ya de dar inicio al mes de la patria para celebrarlo en grande. Y agradecerles a ustedes que a pesar también de todos sus compromisos han venido a apoyarnos a pesar de este partido de Chile. Vinieron igual, decidieron apostar por la celebración de este nuevo aniversario y también de poder apreciar la cultura de nuestro país. Muchachos, ¿ustedes me dicen? Queridísimos amigos, yo les quiero contar a todos ustedes que la siguiente agrupación que nos visita es un honor también poder recibirla en esta gran celebración. Yo les quiero contar que nuestros siguientes invitados son una compañía artística que nace en el arte de cultivar nuestro folclore en el año 1998 con motivo de rescatar y difundir nuestra cultura folclórica en la juventud. Dentro de sus postulados es fundamental el rescate de nuestras raíces culturales realizando la estilización para llegar a la expresión de ballet folclórico sin dejar de lado la esencia de nuestro folclor. Se ha destacado por su calidad artística y ha sido premiado en tres oportunidades por el gobierno regional de Valparaíso y también por la Cámara de Diputados de Chile. Ha participado en los carnavales culturales de Valparaíso, en el festival de la canción de Viña del Mar junto a la banda Los Jaivas, en el festival del Guaso de Olmue junto a las bandas Chancho en Piedra y la Sonora Palacios, festival folclórico de la Patagonia de Punta Arenas, festiandina de Arica, la cumbre del rock chileno junto a Sexual Democracia. Han participado junto al avandalismo de Valparaíso, a Inti Gimani, a Gloria Simonetti, Ginette Acevedo, Tito Beltrán, Pascuala y la Vaca, Diapasón Porteño, Mar Paraíso, Altamar, Carlos Cabezas, María José Quintanilla, Pedro Mesone, Sexual Democracia, Felipe Laborde, Viviana Morales, entre tantos otros. Es impresionante la trayectoria de esta gran agrupación. Está compuesta por 24 jóvenes de entre 18 y 30 años. Es dirigido por el destacado profesor básico, don Guillermo Ramos Erazo. En este primer cuadro ellos nos presentarán una festividad típica de la zona central donde se asienta la mayor cantidad de población del país. Se realiza al cierre del verano iniciando el otoño. La actividad de la vendimia requiere hacerse en un corto periodo de tiempo con una gran cantidad de mano de obra. Es por ello que reúne a mucha gente que trabaja cosechando y seleccionando la uva. Finaliza con grandes fiestas organizadas por el dueño del fundo. Así da pago al favor recibido. Recibamos con un fuerte aplauso con este gran cuadro de la vendimia al ballet folclórico, Bafobi. Gracias. 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 El vino es la mano amiga que te consuela en la pena, es esa boca morena que te alivia la fatiga, es el lazo que te diga con lo eterno y lo divino, con tu pueblo campesino que te regala su canto. Su magia y todo su encanto en esta fiesta del vino, el vino es el continente de tus anhelos, es el color que la vida a tu soñar, es la bendición del Padre para tu besa. El vino entona las notas de tu cantar, el vino es el continente de tus anhelos, es el color que la vida a tu soñar. Es la bendición del Padre para tu besa, el vino entona las notas de tu cantar. El vino entona las notas de tu cantar, el vino entona las notas de tu cantar. 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 Pero, ¿no ven que estamos con distinguidas visitas, pues, oiga? Y a ver si alguna de estas señoritas, yo les saco una sonrisita, pues, oiga. Yo, yo, compadre, yo brindo por la chicha, también brindo por la empanada y brindo por toda esta gente linda, cabrón, que hoy día al bafó y vinieron a mirar, pues, oye. ¡Oiga, meñó! Póngame atención y déjeme decirle algo. En la empanada chilena el sabor es un tesoro, pues. ¿Y cómo no va a ser así si en el tabo la hacen de oro? ¡Arvaro, arvaro! ¡Arvaro, arvaro! No, negra. Ya, te enojaba. Mira, Gumer Cindo del Carmen, una cosa nomás te digo. Ten cuidado con lo que vaya a decir, porque te estoy escuchando ahí atrás. ¡Arvaro, arvaro! Yo brindo por los volantines, por la cueca y la empanada. Pucha, qué bien que la he pasado con todo lo que he mirado. A ver si me devuelvo a viña con esta linda niña a mi lado, oiga. Trae para acá. Está ahí loca. A ver, a ver, a ver. Aquí el que manda soy yo. ¡Arvaro, arvaro! Tengo 20 güeyes. ¡Arvaro! 80 caballos. ¡Arvaro! 60 ovejas. Y para aquí tanto, compadre. Si igual te dejó la vieja, amor. ¡Que viva Chile! ¡Que viva el tabo! ¡Que viva! ¡Que viva la cordillera! ¡Y la linda mujer chilena, güey! 20 güeyes, viva, viva. Estos se van en puras payas. ¡Mejor váyanse a la faena! ¡Mejor váyanse a la faena! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡SALUT! Vendimia 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 Gracias. Gracias.